¿Quién es que me disto? 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 Hechos, hechas y razón, donde somos pocos, tengo el derecho de opinión E a todo el resto, soy es que da calar, o a de un resto, elevados a pasear FAME, MISERIA, TORTURA, REPRESIÓN Oh, no son pocos, razón ten más de mil, para contestar las seis de mi en oficina E, como siempre, solo os queda en ir a ir, o un diosón se puede intentar escapar Pobre espallado, ya no se va a juntar, xentes que perderon todo lo que estaban a mar Los que se quedaron, a moitos matarán, unos por el monte, otros sacaron volar Los superviventes, poderte contar, canto, sofrimento, dinero que aturar Los asesinos, indeseguen no poder, con todas las dos formas, amémoslos con papel ¡Gracias! 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 Dispois toco ya se encrova a sufrir para ello destiño Mi bello porto maripa y luego castre, luego miño Dispois toco ya se encrova a sufrir para ello destiño Raposos capitalistas que non deixan un corrone Se vendan todo belixo por calla de poluciones Ai galelo, ai galelo, ai galelo, ai galaro Nas nosas terras labregas, fértiles e feitifeigas Queren el de celulosas que cheirán como este que irás Queren el de celada liza de industrias contaminantes E que o noso povos irá producir emigrantes Ai galelo, ai galelo, ai galelo, ai galaro Ai galelo, ai galelo, ai galelo, ai galaro Ai galelo, ai galelo, ai galaro Las terras son los tableros desde el tiempo inmemoriales Paisagoras en razones robayas a capitales Tanto poco pidió ser hueco con pales de la vida Manta tierra con venta, los cabaleiros te serviré Aida lelo, aida lelo, aida lelo, aida la luz Aida lelo, aida lelo, aida lelo, aida Somos de Avergán, estimando un tempestad Somos de Avergán, que se sabe nadar Estamos camiñando no frío da navalla Friando da locura, cheos de metralla Sente toda hostia, ese tempo pa' pensar Y las programadas han dado y no seguro para competir Contra todo mundo Sente a todos, que es el tempo pa' pensar Todos inimigos contra todos, esto y da Para ti a pensar Estante a manipular Todos a correr En beneficio de Ken En beneficio De Ken Somos la de gán, que es tu madre la ciudad Somos de Avergán, que se sabe nadar Estamos camiñando no frío da navalla Friando da locura, cheos de metralla Sente toda hostia, ese tempo pa' pensar Todos inimigos contra todos, esto y tal Para ti a pensar Para ti a pensar Estante a manipular Todos a correr En beneficio de Ken En beneficio de Ken De Ken Estamos camiñando no frío da navalla Friando da locura, cheos de metralla Sente a toda hostia, ese tempo pa' pensar Todos inimigos contra todos, esto y tal Estamos camiñando no frío da navalla Friando da locura, cheos de metralla Sente a toda hostia, ese tempo pa' pensar Todos inimigos contra todos, esto y tal Para ti a pensar Para ti a pensar Acabas de llegar a xala de espera Y te quedas dicha xa parmera Creo que espera Desespera Levanta los hoyos e mires padeante Un espectáculo, vega, arrepiante Amorloados Desesperados Hoy nos asustados Dos es profundas Doros insoportables Invergente e imbundas En ti mirade ¿Onde está? Las horas pasan una agonía O segundos tornen xa tía Creo que espera Que desespera Tres horas de esperar Aquí estando a un lado Da por rematado De respirar Tapaña cara Cerro de nada Arriba e balofante Sensación de afogo Conciencia de afogo Derruba este padeante O codo Fai contacto Ponerme un día experta Vesendo y me llamo a ti Vergas Vaya merda Vaya merda Vaya merda Hoy es una muleta Votas camiñar Jógate a la idea De ir a montar Busca responsables ¿Onde coño está? Vaya merda Vaya merda Dar armas aos nenos E vivir en democracia En paz con Deus Dar armas aos nenos Fascistas e racistas Nazís a Kukuskla Dar armas aos nenos E vivir en democracia En paz con Deus Dar armas aos nenos Fascistas e racistas Nazís a Kukuskla E dicir que todo é Pablo en deserte Orriba da lei A miña lei non a fallar Porque a miña arma é a lei E crees que cada arma É unha prova de valor Estás cheo de odio Orgulloso de que sexa así E dicir que todo é Pablo en deserte Orriba da lei A miña lei non a fallar Porque a miña arma é a lei E crees que cada arma É unha prova de valor Estás cheo de odio Orgulloso de que sexa así Andメ Tiburtho de que sexa así Or hospitality Especialmente Or amigulloso de que sexa así É duro A miña lei non a fallar Or isa ahí E círως shell spent bus Dar armas a los niños Y vivir en democracia en patrón Dar armas a los niños Fascistas y racistas, nazistas y confusas Y decir que todo es para protegerse por arriba de la ley A miña ley no a fallar porque a miña arma es a ley E crees que cada arda hay una ploba de valor Estás cheo de odio, orgulloso de que se xasen Disimular O importante es disimular Que no se note Que no se note Que se ve igual Que se ve en el que Que se ve en el que algo va a cambiar No más normas, no más leyes Es como este resultado No más normas, no más leyes Todo es disimulador Disimular Disimular O importante es disimular Que no se note Que no se note Que se ve igual Que se ve en el que Que se ve en el que algo va a cambiar Adorador 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 Estas verbas Namorados De sí Mesmo Que no se note No hay solo dos en vida Feliz de los toditos son Da nuestra atención Inmenso, sexy mismo Apareciendo las emociones Y simular O importante es simular Que no se enloque Que no se enloque Que 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 se enloque Algo va a cambiar No más normas, no más leyes E con el mismo resultado No más normas, no más leyes Y a mantenerlo en el atado ¡Esos! Sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!